Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una receta básica pero sumamente deliciosa. Se trata de un carrot cake o también conocido como pastel de zanahoria. Esta receta me la compartió una hermanita hermosísima de Venezuela que me enseñó mucho sobre la generosidad al compartir estas recetas y de verdad que estoy muy 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 agradecida, siempre amaba cuando ella hacía estas tortas. Así que hoy quiero compartir esta receta tan deliciosa con todos ustedes y espero que les guste. Y antes de comenzar, como siempre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón rojo que dice suscribirse y también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Para realizar este bizcocho no se suele utilizar batidora, pero a mí me gusta utilizarla porque queda un poco más esponjoso. Pero en caso de que no tengas, también puedes batir a mano con un batidor de varilla y de esa manera también te quedará más esponjocito. Así que en el bol de la batidora vamos a colocar 5 huevos talla M y también vamos a colocar 375 gramos de azúcar blanca común. También colocamos la sal y la esencia de vainilla, cuya cantidad dependerá de la marca de esencia de vainilla que estén utilizando. En este caso yo le pongo poquita ya que esta es bastante concentrada. Esto lo van a batir por aproximadamente 5 a 6 minutos o hasta que ustedes vean que hayan espumado bien los huevos con el azúcar. Y en ese momento entonces van a bajar la velocidad de la batidora al mínimo para incorporar el aceite, que son 250 gramos de aceite neutro y tienen que irlo colocando poquito a poco. Y el aceite neutro vendría a ser aceite de girasol, de canola o de maíz, ya que estos no tienen ni aroma ni sabor. Ya luego que se haya mezclado bien el aceite vamos a integrar 315 gramos de harina de trigo leudante, pero si no tienes leudante puedes hacer como yo que a la harina de trigo de baja fuerza, es decir 4-0 o todo uso, le vas a añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharada de polvo de hornear. Y también vamos a aprovechar de colocarle una cucharadita de canela en polvo. Todos estos ingredientes secos los vamos a tamizar y los vamos a incorporar en dos partes, batiendo siempre a mano y suave. Eviten sobre batir la mezcla para que no activen el gluten. Y por último vamos a incorporar 300 gramos de zanahorias ralladas con el rallador finito y esto lo vamos a incorporar también a mano, evitando batir en exceso. Si quieres colocar algún fruto seco, este es el momento de colocárselo. Recuerda primero pasarlo por harina antes de adicionarlo a la mezcla. Bueno, acá tenemos un molde que ya previamente engrasamos con manteca vegetal y ahora solamente vamos a verter nuestra preparación. Bueno, ya tenemos la mezcla en el molde y esto, como se fijan, el molde está casi lleno. Pero no se preocupen que este bizcocho no crece mucho así que no va a rebasar, bueno, va a quedar justo seguramente al ras del molde. Y esto lo vamos a llevar a hornear a un horno precalentado es decir que debe estar encendido 15 minutos antes de introducir su bizcocho. Y deben encenderlo a una temperatura de 180 grados centígrados. Y esto lo vamos a hornear por aproximadamente 45 minutos o hasta que al introducir un palillo, este salga seco. En este molde con agujero en el medio se hace un poco más rápido el bizcocho. Este tardó 40 minutos en el horno y fíjense que ya está esponjocito y perfecto. Este es un molde de 25 centímetros de diámetro pero esta cantidad de mezcla te sirve también perfectamente para un molde normal de 20 centímetros de diámetro. Cuando el bizcocho está listo lo dejas 10 minutos enfriando en el molde y luego lo pasas a una rejilla para que se termine de enfriar allí. O también puedes envolverlo en film y dejar que se termine de enfriar ahí tapadito en el film en la heladera para que de esa forma no pierda mucha humedad. Ahora vamos a hacer un sencillo pero muy rico glaseado de piña para lo cual vamos a utilizar 120 gramos de azúcar impalpable también conocido como azúcar talco, azúcar flor o azúcar glas. Y además le vamos a colocar una cucharada y media o dos cucharadas de agua pero también si quieres que te quede un poco más blanquito también le puedes sustituir el agua por leche líquida. Y esto lo vamos a batir muy bien hasta que no quede ningún grumito y para darle un rico sabor a piña que contrasta muy bien con la zanahoria vamos a agregarle unas gotitas de esencia de piña. Pero ya va, ya va, yo sé que ustedes se extrañan porque estoy utilizando un glaseado de piña para la torta de zanahoria que la verdad no es muy común pero les aseguro que el contraste queda espectacular. Pero en caso de que quieran realizar un betún de queso crema les cuento que aquí en el canal yo les tengo una receta de una torta red velvet y el betún de queso crema pero al estilo brigadeiro. Y está buenísimo, tienen que hacerlo porque además es más firme que el típico betún de queso crema y estoy segura que el sabor les va a fascinar. Y volviendo a nuestra torta de zanahoria vamos a cortarla y a mostrar el interior. Miren qué miga más bella ese color, esa humedad, ese sabor señores es exquisita. Y les cuento que esta torta también le sirve para forrar en fondant, ganachear, para forrar con buttercream, con merengue, como quieran. Ahora ha llegado el momento de probar esta delicia y les voy a decir qué tal quedó, que seguramente está buenísima. Realmente muy delicioso. Bueno, déjenme decirles que este torta no le hace falta nada más. A mí me encanta, así sencilla, solo zanahoria o zanahoria y coco. Es mi combinación favorita. Y también con el glaseado de piña que le da un toque espectacular. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. Y por favor la hagas. Y me dejes a ver en los comentarios qué te pareció. Estoy segura que no te va a defraudar. Así que bueno, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!